Jacinto Ven Jacinto Llamó señor Ashika Tengo un trabajo para su merced ¿Qué trabajo será Ashika? Deje que yo me entiendo con Jacinto, ¿sí? Bien Si no necesita mis consejos Buena suerte Le voy a explicar bien lo que su merced ha de hacer Vine a ver cómo está Sí vino Es bueno Claro que es bueno Para que aprenda a no meterse con gente más fuerte que su merced Pudo haber muerto Peor Llevarme a mí también ¿Sabe que por su culpa me veré obligado a casarme? Pues a sea de ese feliz Lo que importa es que su merced haya aprendido la lección Y empiece a comportarse de otra manera conmigo Porque si no fuera por mí Su merced ya sería un difunto Siento vergüenza de Boisace No se ponga así No se ponga así que me conmueve Yo me conmuevo muy fácilmente Vamos Mejórese pronto Necesito que vuelva a darme baños Boisace no me va a vender Debería Pero no lo haré Su merced tendrá otra oportunidad Ahora trate de comer bien para cenar pronto Hasta luego ¿Qué me dice? Yo la vi nuevamente saliendo del cuarto de nuestro hermano Es una acusación muy grave Es preciso estar seguros Sí, pero ¿cómo? Aquel mocoso de su hijo Es nuestro hermano Lo sé bien Él siempre está cerca de su madre Baje y tráigalo Sin que la señora Micaela se dé cuenta Es todo tan horrible Dios mío Estaba jugando en la escalera Carlos, querido ¿Quiere una rosquilla de nata? Aquí tengo algunas Vamos a hacer un juego Vamos a ver si su merced sabe cómo es Yo he de abrazarlo Así Yo haría eso con su merced ¿Le gusta? Claro ¿Ya lo conocía, Carlos? Claro que lo conozco Ahora le toca a su merced Sabe más de lo que pensaba Ahora cuénteme ¿A quién su merced vio haciendo eso? A mamá Pero eso no se hace sola ¿Con quién lo hacía? Con Luis Felipe Su merced es muy astuto Ahora vaya a jugar un rato Ya no hay duda alguna Dios mío Ahora sabes el horror que sucede Dentro de las paredes de esta casa Merecía ser ahorcada Pero y nuestro hermano violante ¿Quiere que sea ahorcado con ella? ¿Mi hermano ahorcado? No Yo ya vi al hombre que un día me he siendo ahorcado Por traicionero que sea No es destino para mi hermano Ni para nuestro padre Ni para nuestra familia ¿Qué sería de nuestro padre? Tendría que abandonar el pueblo por vergüenza Pero no podemos quedarnos con los ojos cerrados Yo hablaré con Luis Felipe Haré mis exigencias No entendí su mensaje No entendí su mensaje violante ¿Por qué quiso encontrarme en secreto? Me avergüenza mirar a su merced ¿Cómo pudo dejarse atraer Por aquella mujer sin recato Sin moral? Su merced se perdió Luis Felipe ¿Qué? ¿Qué dice? No le agregue un pecado A los tantos que tiene Al mentirme ahora Ella fue vista por segunda vez Saliendo de su cuarto ¿Cómo pudo Luis Felipe? No pensó en nuestra familia ¿Nunca sintió un amor intenso, violante? No A punto de perder toda mi vergüenza No, ni quiero sentirlo No sabe cuánto me duele El saber que puse a la señora Micaela En esta situación La culpa es de ella De ella que usó todas sus artimañas Y le hizo practicar ese crimen horrible Nos va a denunciar, ¿verdad? No Yo pienso en el dolor De nuestro padre En la vergüenza Para nuestra familia No los denunciaré Ni a ella Su merced está perdido Por ella Veo que su preocupación Pues muy bien Ni a ella Siempre que su merced prometa Que nunca más Nunca más Se acercará a la señora Micaela Pues bien, acepto Hoy mismo hablaré con el comendador Pediré una misión Lejos de aquí Vaya Vaya Si un día vuelve Manténgase lejos de nuestra casa Y rece Rece agradeciendo a Dios Por mi bondad Llame al capitán mayor ¿De qué se trata, señor? Chica nos invita a cenar mañana A los dos Yo no creo que pueda ir, señor Su merced sabe que me ocupo de la anulación del matrimonio de mi hija He estado muy ocupado con ese asunto Pues haga un esfuerzo y vaya Vuestra merced y chica han tenido muchos enfrentamientos últimamente Es mejor que hagan las paces Si la idea partió de ella, aún mejor Bien, yo voy a hablar con mi mujer ¿Y vuestra merced volvió a vivir en aquella casa? Aún no Tal vez muy pronto Señor Joao Fernández Necesito hablarle Yo ya me retiraba Con permiso, señor Señor Vuestra merced está angustiado Preciso que vuestra merced me dé una misión fuera de las fronteras del Tiyuco Por la gracia de Dios ¿Qué está ocurriendo? No lo puedo explicar, se lo imploro Haga que yo salga del pueblo por algún tiempo Si es lo que quiere Le daré una orden escrita para que vaya a inspeccionar algunos yacimientos distantes Gracias, señor ¿Estás seguro de que no quiere contarme lo que está pasando? No puedo creerlo Es lo que supe Don Martín le envió una carta al obispo al mismo tiempo que su merced Diciendo que hubo un testigo en su matrimonio Desgraciado Yo debía matarlo Así no sería necesaria la anulación Su merced sabe bien que no puede matar a un cristiano Pero Don Martín mintió Dijo que aceptaba la anulación Él lo hizo